Serás por ti, serás por ti, serás por ti, serás por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Serás por ti, serás por ti, serás por todo lo que fuimos hasta el amanecer, hasta el amanecer. ¡Gracias! 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 Te prefiero Fuera de poco Y no cantar Yo te prefiero Y de ver si te Casi nunca me Y para donde estamos Y estamos al amor De momento No siento bueno No siento yo No siento yo No siento yo No siento yo Hasta donde llegaré Es difícil de creerme Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré No siento yo No siento yo Yo que nunca Lo podré saber No siento yo 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 Gracias por ver el video